Las palabras sobre las cuales se centran las iglesias rechazan este tipo de actividad simplemente por eso. Porque dicen que un matrimonio, una unión es un hombre y una mujer y abomina, porque lo dicen varios versículos de la Biblia, de la unión de dos personas al mismo sexo. Es la verdad. Entonces deberían convertirse en potavoces. No lo van a hacer, ¿saben por qué? Porque son hipócritas. Entonces depende de lo que les convenga. Entonces esto es una sociedad de hipócritas. Simplemente. Bueno, aquí hay unas declaraciones de Ezequiel Molina. Ponme a Ezequiel Molina una foto. A mí no te pongas, dígame. Hazme el favor. Dígame. Dice Ezequiel Molina que la boda entre el reconocido mercadólogo y productor dominicano José Llano y Jesús Abreu Montero, cirujano estético, presidente del Centro de Cirugía Plástica y Risco Escultura, él la catalogó como un asco. Dice que si los padres de estos dos sujetos hubiesen sido dos hombres, ellos no hubieran tenido que casarse, pues felizmente no hubieran nacido. Y todos los que apoyan esta desnaturalización es porque son iguales. Es asco, dijo Molina.